Cobertura especial sobre la fiesta de El Pedal, edición 58, una cobertura completa a través de la televisión guatemalteca y por supuesto a través de la radio más escuchada de nuestro país, me refiero por supuesto a Radio Cadena Sonora. El campeón es de casa, Alfredo Agpacajá es el campeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala, hay que sentirse orgullosos amigo televidente, un guatemalteco entonces es el líder de esta vuelta y ahí está usted lo ve con la camisa amarilla que estuvo utilizando prácticamente durante todas las últimas etapas. Es impresionante la capacidad de este hombre, su capacitación y por supuesto el profesionalismo de este ciclista guatemalteco es un día de fiesta definitivamente porque hoy Alfredo Agpacajá se ha coronado campeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala, edición 58, cobertura completa a través de los canales de la televisión guatemalteca y Radio Cadena Sonora. Y no es para menos, aproximadamente 100 ciclistas fueron los participantes en la 58 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, ya se vería venir desde la novena etapa y como tú mencionabas venía resaltando esa playera amarilla, él había indicado en diferentes entrevistas que él confiaba mucho en Dios y que él esperaba llenar su corazón con el triunfo y darle el triunfo a nuestro país. Bueno, en resumen, esto se ha logrado y de hecho el anillo periférico continúa con complicaciones porque aquí se disputó la décima etapa. Vamos con Samuel Orozco, nos tiene todos los detalles por supuesto acompañado del equipo de Radio Sonora que brindó toda la cobertura, así que Samuel, qué gusto saludarte, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Pues nosotros estamos aquí ubicados en el parque Erick Barrondo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Hoy Radio Cadena Sonora y también con los amigos que están aquí presentes van a llevar a cabo una premiación. ¿De qué se trata el lector Anulfo Gustavo? Premiar la creatividad de los barriletes, la preferencia, la audiencia, la cinturía, las radios más grandes del país, Radio Cadena Sonora. Muchísimas gracias a la televisión guatemalteca, orgullosamente somos parte del grupo Alba Visión, orgullosos de ser parte de esta tradición del barrilete por las marcas patrocinadoras que sí saben del ciclismo. Les mandamos un abrazo, gracias, estaremos en las tarimas de premiación por las marcas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, gracias Samuel, gracias Noticiete. Director, la gente salió a la calle, mostraba sus barriletes, una emoción que saber que Radio Cadena Sonora, otro año consecutivo, sigue premiando a los puestos mantecos, sigue premiando con los barriletes, sigue premiando la creatividad y estamos muy contentos, felices, aquí con Sonora, la furia azul del ciclismo. Bueno y por supuesto nosotros vamos a tenerle más detalles de lo que hoy aquí se dio en nuestras posteriores emisiones, no se lo pierda. Soy Samuel Orozco, regreso al estilo principal. Gracias.